¡Ay, amá! ¡Qué bien huele este paisaje! Hoy estamos en Igorre, concretamente en Santa Lucía. Otro destino con sabor a rural. ¡Guasen Lagunac! ¡Yujú! ¡Bien, bien, Joseba! Ya vemos que te has buscado otro buen destino para seguir degustando las historias abocados de nuestra geografía. Además, es primavera, la estación en la que todo vuelve a nacer, la estación del año en la que apetece más que nunca darle unos buenos mordiscos al paisaje. Igorre es la capital de la comarca Arratia Nervión. De los alrededor de 4.300 habitantes que viven en este municipio vizcaíno a día de hoy, unos 140 lo hacen en Santa Lucía, uno de los barrios rurales que rodean al casco urbano organizado en torno a la ermita de San Cristóbal y Santa Lucía. Y mirad qué suerte va a tener Arguiñano, que gustándole más el queso que a un ratón, se ha encontrado una quesería en la zona. Pero ¡ay, amigo! Que ya vemos que antes de Catar te va a tocar currar. Andoni, he venido aquí, me has puesto aquí manos a la horra y yo soy un ratoncito, no sé si... Igualmente aquí en la cabeza, ¿eh? No, hombre. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues aquí ahora vamos a ir cogiendo la cuajada que está... ¿Hay que cogerla? Hay que ir cogiendo. Venga, dale, leña, romper. Esto es como un yogur duro. ¿Como un yogur duro? Qué cosa más rica, ¿no? ¿Qué has hecho aquí? ¿Cómo has hecho aquí? ¿Esto que lo tiras y va entrando al suelo? Sí, tú tiras sin miedo. Vale. Que esté bien encajado el molde, que no... Sí, está bien. Vale, está bien. Perfecto. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Esto es cuajo o es yogur? ¿Tiene pinta de yogur, esto? Exacto, exacto, exacto. Más bien, esto viene a ser... El yogur es una leche fermentada, ¿no? Sí. Pues esto es igual, es una leche que ayer se dejó fermentar a una temperatura de 20 grados más o menos en ese hueco que tenemos un poco calocillo y entonces la leche se va convirtiendo en yogur. Vale. Y en ese proceso, antes de que llegue a hacerse yogur, yogur propio propio, pues se le echa luego al final unas gotitas de cuajo, que es lo que va a permitir que ahora nos desuere. Vale. Porque ahora ya vas a ver que de ahí va a ir saliendo suelo. Claro, porque si fuera yogur solo, nunca desuelería tanto, ¿no? Claro, claro, no se separaría el agua del suelo. Y esto nunca lo había visto. ¿Para qué tipo de queso es esto? Bueno, esto normalmente se hace de todo, pero lo más tradicional suelen ser... Viene de Francia, la costumbre de la cabra. Se asocia mucho este tipo de... Esta manera de hacer el queso a la leche de cabra. Vale. Estos son quesos ácidos. Sí. Son quesos ácidos. Este es el típico queso de rulo que se conoce y en la industria se ha apoderado de él. Perfecto. Pero en Francia y en el mundo hay artesanos haciendo este queso, ¿no? Perfecto. ¿Y qué te iba a decir? Aquí veo que estamos haciendo dos tipos de queso. ¿Qué van a ser? ¿El mismo queso con diferente formato o vamos a hacer dos quesos diferentes? Es el mismo queso. Es el mismo queso, pero claro, el afinado del queso, en todos los quesos, interviene en el acabado del queso, en el resultado final, ¿no? Entonces no van a afinarse igual. Siempre va a haber matices, pero bueno, no todo el mundo lo vamos a anotar. ¿Cuál gusta más? ¿Cuál gusta más? ¿La gente? ¿El típico es el rulito este pequeñito también? Claro. ¿No? Es un formato que permite buena, como me explico, buena en todo el queso, tiene la misma distancia de la corteza adentro, no sé, y madura, afina, muy igualado. Eso, es muy uniforme. Vale, vale. Sí, luego las movidas también para cortar así rodajitas quedan muy bien. Luego muy práctico. Muy práctico. Para hacer los pinchitos, para hacer un bocadito, ponerle la pizza encima, para lo que sea, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Joder, ¿y aquí no tienes un poco de miel para probar esto así tal cual o qué? Sí, esto ahora es muy ácido, ¿eh? Es muy ácido. Es muy ácido. ¿Pero cómo de ácido sería así tal cual? ¿Un yogur o más ácido todavía? Cuando acabemos lo vas a probar, no te vas a ir con la pena. Vale, 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 perfecto. Y entonces, Andoni, desde el día de hoy que estamos haciendo esto, hasta el día que coma, ¿cuántos días pasan? Normalmente en 8, 9, 10 días ya está gustoso, ya ha quitado un poquito la acidez y está agradable para comer. Pero yo creo que el punto ideal serían 15 días, es cuando está ya súper cremoso. Perfecto. ¿Y de esos 15 días cuánto periodo de consumo tenemos? Depende de la conservación. Si tú lo metes a 4 grados... Conserva muy bien. ...dos meses está el queso bien. Si lo tienes a temperatura ambiente... Se conserva, pero si lo tienes a ambiente evoluciona y se hace cremoso. No se pone malo, o sea, nadie se va a morir por comer el queso. Cambia su textura, ¿no? Se hace, pues se portaliza, se... Ya me gusta, a veces se ve que está viejo y está como más cremoso, está como más elástico, ¿no? Sí, 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 pero eso es porque las bacterias siguen trabajando. O sea, el queso es el cúmulo de la bacteria, es las bacterias que trabajan dentro. Y lo convierten en crema. Y Andoni, vosotros aquí, ¿desde cuándo lleváis haciendo queso? Bueno, nosotros en el año 99 acabamos aquí. ¿En el año 99? Apareciendo aquí en Igorre. Aparecisteis aquí. Sí, sí. Vale, ¿y de dónde eres? ¿Ya tenías tú vínculo con las cabras o vínculo con el ganado? Yo soy nacido en Basauri. ¿En Basauri? Sí. Vale, ¿y cómo cae uno de Basauri por aquí? Sí, sí, buena pregunta. Lo primero, pues que era un enfermo de los animales. Siempre en mi casa se dedicaban mis padres y mis tíos a ganado de carne, a cebar ganado. Y tenían un camión, compraban y vendían ganado. Y desde crío, pues a mí no me daba eso otra cosa más que ir con mi padre a todos los araos de ganado, donde hubiera ganado. Fería, Dios, a todo. Se dice que la cabra tira al monte, ¿no? Eso era... Y si me dejaban un día en casa, bueno, había que escucharme luego, ¿sabes? El crío llorón. Y un poco esa enfermedad de los bichos. Y pues cuando ya nos casamos y tal, bueno, pues cuando uno ya emprende su vida, ¿no? Pues yo veíamos que queríamos poner una explotación de ganado, dedicarnos al ganado, de alguna manera. Y Andoni, y este es queso de cabra. Y tú me has dicho que teníais vaca o que teníais otro tipo de ganado. ¿Por qué elegiste las cabras? Mi familia se dedicaba más a la vaca de carne y un poco de ovino de carne también. Y las cabras, ¿por qué? Pues por muchos factores, pero sobre todo porque, claro, yo lo que conocía era el ganado de engorde, de carne, ¿no? Yo lo que buscaba era una explotación de ganado de vida, por así decir, ganado que nazca, pero que no antes todo el día matando animales, ¿no? Claro, que no, ternerito y fuera, ternerito y fuera y tal. Ordeñado o... Vale, animales de vida que se llaman, ¿no? Que están en la graca. Se llamaba así antes, ganado de vida, ¿no? Eso es que... Y entre lo que miramos, pues miramos todo. Ovejas, miramos hasta cerdas de madres para poner en camping, pero... Pero queso de cerdo no se hace, ¿no? No, no, no. Vale, vale, por ahora. Por ahora creo que no. Y vimos que la cabra, pues con las condiciones que nosotros teníamos, pues era lo más accesible, ¿no? No tenía grandes necesidades de terreno. Vimos, fuimos a ver explotaciones por ahí, por España de cabras y nos gustó lo que bebíamos, nos gustó y quisimos, pues aquello creíamos que se podía adaptar aquí. Y lo has adaptado y mira qué maravillas estás haciendo. Bueno... Esto es la leche, Andoni. Bueno, ¿esto qué? Hay que darle un meneo, hay que pasar, tengo que pasar aquí, esto lo tengo que rellenar más. Tú dale sin miedo, que eso no te... A esto le he hecho un poquito más. Eso no se va a chillar, tú dale hasta arriba. Venga, hasta arriba. Porque el mismo peso le ayuda... Rematamos esto y luego me sigues contando historias, va. Muy bien. Ya hemos visto, Joseba, con qué ganas te has quedado de sumergirte enterito en esa cuajada con la que Andoni elabora uno de sus quesos. Pero me imagino que podrás esperar un poco para probar las delicias lácteas que hacen en la quesería Asquívil, ubicada en Loyate, barrio vecino de Santa Lucía. Uno de los lugares de encuentro de los habitantes de este barrio de Igorre es el choco llamado Inchaurbiscar. El lugar, como no, cuenta con una cocina. Y hasta la cocina es hasta donde ha llevado Joquiñe a Arguiñano para que le haga una receta de las suyas. ¿Qué y cómo lo vas a hacer, compañero? Vamos a hacer un plato muy especial para Joquiñe. Veiras con espárragos. Y lo primero, vamos a pelar los espárragos y los ponemos a cocer. Mientras se cuecen los espárragos, vamos a hacer una salsa con nata, huevo y un buen queso. Cuando la salsita esté en su punto, le vamos a incorporar huevas de trucha y perejil picado. También le vamos a añadir un poquito de arroz crujiente, que este está seco, y lo vamos a freír para que sufre. Ya tenemos todo listo. Falta pasar las vieiras por la sartén, los espárragos, salsear, crujiente y a la mesa. Vieras con espárragos y con muchos más ingredientes. Tantos que mirad qué colorido ha quedado al final el plato. Oneguín. Bueno, yo ya he estado por aquí, pero para que la gente sepa, ¿dónde estamos comiendo? Bueno, pues estamos en el Choco de San Cristóbal, que es más conocido, aunque el barrio luego sea el de Santa Lucía, fueron las antiguas escuelas del barrio. Yo no anduve aquí por ser joven, pero mi familia y mis hermanos sí, y muchos de los chavales que vivían en los caseríos de alrededor. Perfecto. ¿Y tú eres de aquí, de toda la vida o de dónde eres? Sí, no, de toda la vida. De toda la vida. Aite y Ama se casaron aquí, Ama era de aquí, del barrio. Aite era de Artea. Y cuando se casaron, pues se vinieron aquí. ¿Y a quién, Igorre? ¿Cuántos barrios hay? Uf, pues bastantes, porque barrios por ermitas también tenemos bastantes ermitas, y no sé, igual no te digo ni una, porque igual me quedo con... me falla alguna y luego... Y luego te chiqui chiqui. Alguien se me enfada. ¿De qué me he mencionado? ¿Pero qué? ¿En dos, tres o seis o ocho o cuántos hay? No, no, más, más, más. Unos cuantos barrios, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y aquí, que cada barrio tiene su identidad propia o qué? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho, pues nosotros somos un barrio que tenemos bastante identidad y personalidad, y bueno, pues aquí nació el Cicocross, que luego se trasladó a Igorre, y nada, pues en su época también tuvimos un grupo de socatira, de los chicos del barrio, pero bueno, todavía seguimos manteniendo los restos de la cuerda que tiraban ellos aquí. ¿Esa pedazo cuerda es la que usaban, eh? Esa es la que usaban. Y bueno, pues ha habido muchas actividades que hemos hecho durante todo el barrio, somos un barrio un poquito inquieto y siempre estamos ahí participando en las cosas que salen en el pueblo. Se o na, se o na. Bueno, ojalas ahí, ¿eh? Este la os tengo a. A ver si hemos dado uno. Goso hondo. Goso, goso. Goso, venetar, placer, vat. Y me has dicho que aquí todos los barrios tienen ermita, y esta es la de Santa Lucía, ¿no? Sí. Así lleva el nombre del barrio, ¿no? El nombre del barrio de Santa Lucía, pero más conocido como San Cristóbal. ¿Y eso por qué? ¿Cómo San Cristóbal? ¿Por qué? Pues como tenemos dos santos, nos agarramos a los dos. Ok, ok, ok. Bueno, y entonces, ¿luego se puede ir a la ermita? ¿Tienes llave de la ermita? ¿Está abierta o qué? Sí, sí. Sí, luego te llevo a ver la ermita, ya verás qué bonita es y te va a sorprender las vistas que tiene del barrio. Una, una. Bueno, y vosotros, bueno, tú personalmente, ¿a qué te dedicas aquí? Pues mira, es un poquito curioso, ¿no? Porque mi ama es de aquí y mi haita es de... nacido en Artea. Vale. Entonces se casó y vino aquí. Y él ha sido toda la vida zapatero. ¿Zapatero? Zapatero, artesano. Sí, 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 sí. Entonces, en su día cuando vino, pues con la inquietud que tenía una cosa y otra, estuvo del alquiler, luego se hizo... hizo una... levantó un edificio, hizo una casa que iba vendiendo las casas a la familia y a los amigos y luego pues se quedó él con la lonja. Tenía ahí mismo el taller debajo de casa ahí, ¿eh? Tenía, tenía... sí, vivíamos aquí, pero él bajaba a Igorre a trabajar. O sea, ya en el casco ya tenía el... Sí, en el casco, en Igorre, sí. ¿Y a día de hoy vestiste esa zapatería y algo o qué? Sí, 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 sigo yo con ella. ¿Y sigues haciendo zapatos y todo? No, 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 eso ya no se hace. Ya ha cambiado mucho la historia de antes ahora, eso no es así. ¿Y qué tienes ahora en la tienda? Pues de todo un poquito, de todo un poquito. Y pues eso, al final son pequeñas tiendas que están en el pueblo y que estamos intentando impulsarlas, pues eso, para que haya más comercio y más vida, porque donde hay comercio hay vida. Hay vida y hace falta, y hace falta. Y además en estos barrios pequeños y en estos pueblos pequeños, ¿no? Sí, 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 sí. Es difícil, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Quieras o no, el comercio ha cambiado. No es lo que era antes, porque Miaita hacía zapatos, arreglaba zapatos, y ahora ya sí se sigue haciendo, pero han cambiado los estilos de vestir y de vida. Así es, así es, ahora todo es casi de usar y tirar, ¿no? Parece ser. Yo creo que sí, yo creo que tenemos más de lo que necesitamos. Así es, así es. Bueno, ¿qué? Rematamos aquí la comida, vamos a hacerle un chin-chin, y luego vemos eso de la... ¿Tienes algo de la artesanía que hacía la Aita de las zapatillas y todo eso, de los zapatos o...? Igual te sorprendo. Sí, seguro que sí. Venga, ori, taquero, ermitará. Bye. Suregatica. Bye. Joquiñe le ha dejado claro a Joseba que Santa Lucía, llamado por unos, o San Cristóbal, llamado por otros, es un barrio y gorretarra con identidad propia. Un barrio de esos que a nuestro sucaldari le encanta hincar el diente para, bocado a bocado, sacarle toda su esencia, tanto a sus habitantes como a sus historias. Otro lugareño de esta parte del Valle de Arratia es Ander, un viejo amigo de Arguiñano desde que ambos se conocieron en su caldaria. En su momento, este vecino ya compartió algunas historias, pero seguro que le quedan más por compartir. De momento, ha querido enseñarle su pequeño rebaño de ovejas. ¿Y esta qué? ¿Esta no come pano? ¿Por qué viene tan pegado a nosotros esta? Esta tiene la machu que le quiere, pero él fue incapaz de mamar la teta. ¿Sí? ¿Vamos a dar ahora de biberón? ¿Sí? ¿Le puedo dar yo? Sí, dale. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, vamos pa' aquí. Nos salimos del barro. Y además la tienes templadita. Es que hay que templarla. Hay que templarla. ¿Y qué es? ¿Le eches de las otras ovejas que le sacas o dónde? No, no, porque tengo este año ahí y están justas, justas en todo. Tío, hasta los colores negros. ¿Está arriba, maitía? ¿Está arriba, maitía? ¿Está arriba, maitía? ¿Está arriba, maitía? ¿Está arriba? Sube eso. Ay, 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 ¿ves? Ay, alma, ay, alma. Ya tenía sed, ¿eh? ¡Hombre! Hombre, claro. ¿Cuánto tiempo tiene? Ese tendrá ahora, pues, un mes escasito todavía. No sé, se topará. Yo nunca apunto los días, ¿eh? Pues sí que tenía ganas de beber, ¿eh? Hombre. ¿Cuántas ovejas tienes? ¿Solo estas o qué? Solo estas. Solo estas. Solo estas. 10, bichitos. Solo tuve hasta 20, pero claro, el terreno que tengo al final queda cortito y tienes que andar con piensos y yo no tengo esto para rentabilidad. Estos tienen, la labor que tienes, limpiar un poquito... Mantener el bosque este maravilloso que tienes bien, ¿no? El bosque y luego la parada que tengo ahí, pues, claro. Pues es impresionante este bosque de encinas que tienes aquí, ¿no? Bueno, esto tiene, pues, y no son tan mayores, se tienen midad, ¿eh? Sí, toda la tienen. Porque estas, cuando yo fui crío, se tiró todo esto, se hizo carbón. Sí. Y luego, pues, según iba naciendo, la encina, cuando cortas, en la raíz, empieza a dar un montón de ramas. Entonces, tienes que ir, claro, vivíamos en el caserío ahí atrás, donde nací, y ahí, pues, ya para hacer la leña, cortábamos lo de alrededor y dejábamos siempre una guía y luego se quedan ya, pues, como quedan ahora. Y entonces, ¿tú has nacido aquí? ¿Has nacido en este caserío? Ahí, de ahí detrás, eso que se ve detrás del bosque, ahí he nacido ahí. Ahí has nacido. Y Ander, y a ti cuando te preguntan si eres de Igorre o eres de Santa Lucía, ¿de dónde dices que eres? Bueno, yo, a ver, otra cosa os tengo que explicar, porque esto es Santa Lucía de Igorre, el mismo barrio era en Chorubiscar de Dima, y todos somos de San Cristóbal. Entonces, ¿qué dices? En Igorre, sí, pero ¿de dónde eres de San Cristóbal? De San Cristóbal. Todos, además, no, yo no, yo no, pero toda la gente verde, ¿de dónde es de San Cristóbal? Vale, pero si vas a Bilbo y te preguntan... Ah, entonces Igorre. Entonces Igorre, para que se entere de dónde viene, ¿no? Eso, el pueblo es Igorre, bueno, yo estoy orgulloso de ser de Igorre, pero soy además del único caserío que, hasta que Diputación ha cambiado las normas, estaba en Dima, por cien metros de Múa estaba en Dima, pero era Igorre. Entonces el caserío que donde yo nací, nací en Igorre, ahora si hubiera nacido yo hubiera sido de Dima. De Dima, ahí en la leche. Y ahora que me has dicho que tú has nacido aquí en Igorre, ¿cómo era antes la vida aquí en el caserío? Ojo, la vida en el caserío antes era totalmente diferente de los caseríos ahora. En los caseríos antes se vivía del caserío, se comía de lo que se producía en el caserío. Pero entonces se vivía bien, no había, bueno, date cuenta de que mi padre vivía del ganado. Tenía cerca de 200 ovejas, otras 100 cabras, en la cuadra había 5, 6 o 7 cabezas de ganado vacuno. De la vaca se encargaba mi madre, mi padre iba al monte. De las cabras yo también mucho tiempo después, bueno, durante años, porque había que ayudar en casa, ibas a la fábrica a trabajar, pero volvías y ayudabas en casa. ¿Sentra había curro en casa? No había ni agua en casa. ¿Ni agua? Claro, había un manantial ahí enfrente, cerca de la Torre Ulizar que se llama, otro manantial que está ahí abajo, que es el Urbeide, es un manantial muy potente, 1200 litros por minuto en el mayor estriaje medido, es un manantial muy potente, y bajaban hasta ahí pues a limpiar la ropa en la piedra. No se me olvida nunca la imagen de mi madre con un balde de estos lleno de ropas en la cabeza y dos baldes más de esos de 12 litros en cada mano viniendo al casero. O sea, la cabeza sin agarrar llevaba el balde. Sin agarrar y dos baldes más en la mano y para ahí, pues venía de donde ha lavado las ropas y ahora unos 600 metros, pero no con la carretera asfaltada que hay ahora, con las estradas, porque todos sabían que sabían andar. Y bueno, y las mujeres eran una parte muy importante de lo que se dio, porque nacían los críos, había que mandar a los críos, primero ordeñar a las vacas a la mañana, llevar las leches al lechero, prepararnos, mandarnos a la escuela, volver y había que labrar la tierra después, porque claro, las tierras se labraron con aquellos aparatos que llevaban las vacas, bueno, que se, pues tenías unos nombres y tías de los carros, claro, y después de las vacas luego tuvimos un caballo, con el caballo aquel, bueno, yo creo que hasta me hablaba, el caballo, bueno, bueno, sí, porque cuando se vendió el caballo para comprar el tractor, cuando ya se empezó a trabajar ya con tractores en la huerta, me acuerdo que se vendió para unas, para una prueba de, para las pruebas de arrastro de piedra y en Navarra, ni tal, de un mes de vender el caballo, fui a la plaza a ver cómo funcionaba y me conoció la igua. ¿Y? Y claro, los corredores, oye, un tal Larina que era que había que poner el caballo, la igua y, oye, ¿quién es ese? Claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el tema de las apuestas y historias, que el caballo le ha conocido ese, ¿quién es ese? O sea, fíjate qué detalle. ¿Apostaste por tu caballo? 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 Que hicimos en Euskera y estuve contigo tallando piedra, ¿vamos a tallar al lado de piedra o sigues haciendo esas cosas? Bueno, pues sí, cada día menos o al kilo de la carne, porque, a ver, empecé, empecé ese tema como hobby. ¿Sí? Pues una cuenta del choque, un trabajito del choque, empecé ahí como hobby con el tema ese, pero luego el hobby se me convirtió en currero. Y cuando el hobby se convierte en currero... Mala asunto. Bueno, ¿qué te parece si comemos algo y luego me enseñas lo que sigues haciendo? Bueno, porque comemos, tallamos primero y luego comemos... Lo que tú digas, votamos tu caballo. Lo que tú quieras. Venga, pues. Venga aquí, Ander. Va a ser. A ver, a ver si acaba de tomar esto. Venga. A ver, metida. Buen repaso le ha dado Ander a sus recuerdos y vivencias baserritarras, una forma de vida en la que las mujeres, con su sola presencia y gracias a sus muchas actividades en el caserío, eran el centro mismo del sistema familiar y social. Y me parece a mí que ahora va a ser Joseba el que le dé un buen repaso a esa mesa que han puesto en mitad del paisaje Andoni y Suriñe, las dos mitades de la quesería Esquívil. Toca paladear el sabor de su esfuerzo de todos los días. Bueno, pareja, ya veo que Andoni ya no está solo, que la quesería es solo complicado, ¿no? Complicado, sí. Suriñe, ¿qué? Imposible, imposible. ¿Que sois pareja o trabajáis juntos o...? Bueno, sí, somos pareja y trabajamos juntos. Todos, ¿no? Todos. ¿Y cómo os repartís las tareas? Pues a ver, Andoni se lleva más un poquito el tema de la quesería y la cuadra y yo me dedico más al tema de la venta, la contabilidad, los repartos y... Qué importante, qué importante, Andoni, nos hace falta alguien que nos controle un poco todo, ¿no? Si no es imposible. Si no es imposible. Si no es mucho queso te haga, si no se vende, va. Qué maravilla de quesos habéis puesto aquí en la mesa. ¿Cuántos quesos diferentes hacéis? Pues hacemos cinco tipos de queso y yogur. Y yogur, vale. El queso fresco, ¿cuáles son los siguientes? Este es el que hemos hecho, si no me equivoco, ¿no? Este sería el láctico o rulo. Vale. Luego este se amurra, tipo camembert, también es un pasta blanda, también es de los que se hacen cremita, es un poquito más suave que el láctico, más a yogurcito. Luego tenemos al anciano de la casa, que con este es el que empezamos, que ya pues tiene unos cuantos añitos, es de leche cruda, más sabor, más cuerpo y luego este año, después de tres años intentando convencer aquí al jefe. Sí, ¿no te ha gustado mucho el queso azul o qué? Al final, desde el 22, hemos empezado a hacer el queso azul. Qué bueno, y veo que también el pastel lo habéis traído aquí, esto es la leche, ¿no? Me imagino que habréis hecho con el queso fresco, ¿qué queso le habéis echado? Le he echado queso fresco y yogur. Y yogur, una. Pues si no os importa, yo voy a catar primero el queso fresco, ¿no? Que hay que arrancar del suave, ¿no? Yo creo. Venga, le voy a coger un cachito y contarme por qué. ¿Arrancasteis solo con ese queso? Sí, cuando empezamos a hacer queso, empezamos solamente con la leche cruda, prensada, porque hacíamos mucho más ferias, más mercados, entonces pues era la manera de poder guardar en cámara y luego ir sacando a medida que íbamos vendiendo. Y tú, Suriñe, ¿también eres del Baserri toda la vida o cuándo te has incorporado a este mundo rural? Pues sí, soy del Baserri. Y yo soy nacida, criada, en un casillo de Ugao, quedada de mis aitas, de mi tite, de mis abuelos y pues luego ya me fui de allí y nos vinimos para acá. Perfecto. Y ahí, una historia de amor, ¿cómo caéis aquí los dos? Qué rico está el queso, ¿eh? Se suave, se goxúa. Andoni, ¿cómo caéis aquí los dos? ¿Por qué venís aquí? Bueno, pues buscábamos tierra, nos ha llevado tierra para hacer la explotación, cuando ya decidimos que queríamos hacer una explotación de ganado de vida y tal. Y bueno, buscando Portobizcaya, la mejor opción que encontramos fue esta. Y bueno, y Zulini, me has dicho que tú te dedicas más a la venta. ¿Dónde lo vendéis exactamente? ¿Seguís yendo a ferias? ¿Seguís yendo...? Sí, a ver, seguimos yendo a ferias. Lo que pasa es que este año, último año, ya a raíz también un poco de la pandemia, decidimos un poco por tema, que sería, que también se saturaba mucho, el hacer un poquito más el queso fresco y llevar a tiendas. Pues llevamos a tiendas así especializadas, que están sensibilizadas con el producto local, etcétera. Y abélicas, y bueno, escarrillerías, me imagino. Eso es, eso llevamos el fresco y con los demás quesos, pues estamos yendo al mercado del Arenal, todos los sábados a vender y entonces pues con... Ya tenéis suficiente curro, ¿no? Eso es. Ya tenéis suficiente curro, perfecto. Y bueno, ya sé que algún premio ya habéis ganado. ¿Cuál es el queso premiado de aquí? ¿O todos tienen algún premio? Este sería el láctico, la Unzai Leuna, que este está hecho con Euskal Esnea, porque hace cuatro o tres años nos metimos en una iniciativa que tuvo el gobierno vasco para recuperar un poco los usos antiguos, ¿no? Porque desde el año 50-60 se han olvidado de hacer muchos quesos que se hacían antiguamente. De vaca, de oveja, de cabra, de todo. El queso del testillo y el queso del... Exacto, exacto, exacto. Un programa muy interesante, exactamente, muy interesante. Y nosotros nos apuntamos ciegos a este programa y bueno, y este año en Esnequi se ha hecho una cosa muy bonita. Se ha hecho un certamen de tres días hablando de queso, encuentro entre profesionales, charlas con niños, escuelas, de todo. Una cosa muy bonita. Estáis santo, pero estáis santo. Que finalizó con un mercado y con un concurso, con un campeonato. Y era un concurso de escalería y quedamos el número uno con el láctico. Qué buena. En fresco quedamos el segundo. Vale, vale, vale. Fue un día más, buen colofón de la feria, pero lo bonito fue toda la feria porque coincidió con el día de la frisona en Tolosa. Fueron unos días muy bonitos. Qué bueno. Pues que haya muchos días más de esos, que no se pierdan esos días, que hace muy bien al agro vasco. Y aquí ahora que catar estos quesos, ¿no? Que empieza a llover y yo quiero ver el ganado también. Venga, pues... Andoni y Suriñe abrieron la quesería Esquivil en 1999. Desde entonces, su trabajo ha contribuido, junto con el de los demás productores, a mantener con una salud de hierro nuestra gastronomía. Es bonito ver que sus oficios, de queseros y pastores, son de los que han permanecido con nosotros desde hace miles de años. El oficio del padre de Yokiñe, el oficio de Zapatero, sin embargo, es de los que no pudieron soportar el paso del tiempo. Aunque en el caso de esta vecina de Santa Lucía de Igorre, el oficio de su antecesor todavía pervive, en parte, gracias a que ella ha guardado las herramientas con las que su padre trabajó toda su vida. Ahí, ama, Yokiñe, pero qué herramienta más mítica hay aquí. ¿Y vamos a hacer unos zapatos o qué vamos a hacer? ¿Va en serio esto, no? Pues, en su día, las herramientas estas sí hacían zapatos y arreglaban zapatos, porque es la herramienta que utilizaba mi Aita. Estos zapatos están hechos por él, que se llamaban borcheguiek. ¿Borcheguiek? Bota borcheguiek, que tienen un poquito la forma de las albarcas de goma. De las albargatas, sí, sí, sí. Y luego este cuerito aquí más tiernito, ¿no? Claro, para que esté goso goso el pie. Ay, ama, y estos hechos desde cero por tu padre. Sí, los dos pares. ¿Este también? Me imagino que estos... Este que sería para bajar a Bilbao, ya, ¿no? Estos serían un poquito más elegantes por el diseño y todo lo que tiene. ¿Un tal de acero o qué tiene esto? No, no, no. No, cuero del bueno. Cuero del bueno. Ay, ama, ¿cuántos años puede llegar a tener estas botas? Pues, muchos. ¿Estos zapatos o botas? ¿Cómo le llaman? Muchos, muchos. ¿Muchos? ¿Qué son? ¿50? No, más, 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 más. Aita vino a Igorre, se casó en el 53, ya era zapatero, ya arreglaba calzado, y fue cuando ya emprendieron el viaje entre ellos dos de poner la zapatería en Igorre. Qué buena, mira, mira, ¿cómo tiene aquí el taco como el ganado, eh? No, 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 ¿para qué era eso? Estas son las defensas que se solían poner, que son estas piezas, que se ponían aquí para que no se gastarían las punteras. Vale, vale. Sí, pero como la uña del ganado, ¿no? Que se le pone ahí... Pues, será, será, hay varios tamaños diferentes, mira que clavos, estos se llamaban chinches, estos se utilizaban... Chinchia glitia que está... Para coser el cuero. Qué buena. Sí, estos más chiquines y todo. Qué cosas más especiales, por ejemplo, ¿esto qué es esto? Pues herramientas que usaba él para... ¿Una grapadora? Aquí tiene como unas mosquitas o qué, para meter al clavo. Eran todas herramientas que utilizaba él pues para utilizarla, esto, mira, este también tiene su misterio, que tendría aquí la otra punta para cambiar, entonces también se hacían cosas... Mira, cuando vemos que lleva de un destornillador que tiene cuatro puntas, ya mira qué guay, mira, ya tenía hace 80 años. Sí, 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 estos son los martillos que usaba él, el libro de cuentas... ¿Qué me digo? Pero esto está, esto es digno para un museo, ¿no? Sí, pues sí. Lo que pasa es que, bueno, pues hay muchos mangos que están estropeados, pero son los originales que él utilizaba. Y luego veo aquí estas herramientas también, ¿qué es eso exactamente? Pues aquí solía tener él pues todos los clavitos y lo que le solía hacer falta, entonces pues eso, iba moviendo, iba cogiendo, el burro siempre solía estar en los pies apoyados y era cuando cosía los tacones. Y aquí ya le metía, o sea, para darle la forma al cuero, para coserlo, para qué es. No, 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 para arreglar los zapatos. Es como un yunque pequeñito que aquí ya le metía los esto y... Pues imagínate, se metía la bota y golpeaba. Ah, y ahí ya tienes el pose, tacapada, para darle lo que le haga falta. Onda, onda, onda. Qué curioso. ¿Y esta era toda su herramienta o tenía más cosas seguramente, no? Hay más cosas, todavía seguimos manteniendo la máquina de coser y muchas, muchas herramientas, lo que pasa que, pues bueno... Tú le has visto mucho trabajar con esto, te ha tocado verle, ¿le has ayudado alguna vez? Sí, sí, bueno, a ver, ayudar. Pues haciendo agujeros a los cinturones, o poniendo remaches, o acortando cinturones, y él nos ha enseñado lo mismo que me enseñó en su día a ponerle las pintas a las apagatas. Y luego, ¿es el librito mítico que hay ahí que has traído? Pues este librito tiene mucha historia, porque este librito me imagino que son las clientas, cuando iban haciendo las compras, pues si te vas fijando, va apareciendo... 8 pesetas, eso sería pesetas, ¿no? 8 más 78, sí, 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 más... ¿Éntimos o no pesetas era ya, no? Serían en pesetas, entonces cuando pagaban la deuda que tenía, pues se hacía la raya. Ya, ya. Entonces, pues bueno... A este ya le costó pagar, ¿eh? Sí, 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 parece ser que sí. Llegó a 100 pesetas ya. Sí, parece ser que sí, pero bueno, no tiene por qué ser que le costó pagar, que era un buen cliente y venía mucho a la tienda. Y confiaba en él, está claro. Efectivamente, está claro. Efectivamente. Y todo esto, ¿lo tenía en el baserio o lo tenía en el casco antiguo que habéis dicho antes? No, 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 en el pueblo, en el pueblo. En el pueblo, que había mucha auge, había mucha gente que iba a Bilbao y había... No, en su época llegó a haber cuatro zapaterías y tres zapateros artesanos que arreglaban calzado. Joder. Abarcábamos el Valle de Arratia. Vale, vale, vale. Sí, sí. O sea, se venía mucha gente de fuera a venir a ir a portapazos aquí. Sí, sí, sí. Quieras o no, Igorre siempre ha sido el comercio pequeño. Sí, como el núcleo donde bajaban todos los baserritarras y todos los del entorno. Sí, sí. Solían venir a Igorre a comprar las compras. Y en todo ese auge, ¿cómo era tu vida? Y con 15 años, de repente a la tienda, al baserri, lo otro, también a la escuela, de juerga, habría de todo, ¿no? Nos daba tiempo a hacer de todo y pues lo típico, pues había que ayudar la tienda y pues me quedé yo con la tienda, pero subíamos y bajábamos porque solo tenemos un kilómetro de distancia. Entonces manteníamos todo, la vida del baserri y la vida del pueblo. Yo, Kiñe, es que ricasco, una maravilla todo esto, pero yo tengo que ver la ermita, tengo ganas. Pues sí, nos quitamos el delantal. Nos quitamos, recogemos esto y para la ermita. Vamos a ver la ermita. Dos maneras ha encontrado Yo, Kiñe, de rendir homenaje a su padre. Una es guardando las antiguas herramientas propias del que fue su oficio de zapatero. Y la otra, siguiendo al frente de la tienda en la que su padre vendía y arreglaba zapatos en Igorre, que en la actualidad es una mercería y tienda de zapatillas de casa. Se dice que todo trabajo artesano es solamente trabajo manual, pero no es del todo cierto, pues lo que hacen las manos, antes necesariamente, ha de pensarse con la cabeza. Es algo que van a poner en práctica Ander y Joseba. Pensar y hacer en el pequeño taller en el que a este vecino de Santa Lucía le gusta esculpir piedra. ¿Cómo voy, Ander? Bueno, eso ya no se hace. ¿No se hace esto? ¿Qué se hace? Eso se hace cuando vas a las ferias para engañar al público, pensando, oye, ¿qué se hace con punteritos? Eso no se hace así. ¿Cómo haces, pues? Eso, fíjate, lo fácil que es. Tú has andado con eso y más golpecitos, golpecitos. Yo ya cojo un aparatito este, le doy la potencia que quiera al cacharrito. Ya he visto la verdad, es que en otro lado, pero tú yo pensaba que tú eras más, más, más. Sí, y todo esto. De toda la vida. A ver, tú. ¿Dónde que tiene la motosierra, tú? ¡Ostras! Yo cuando estuve contigo ya he estado aquí, que no es la primera vez que he estado aquí contigo tallando, pero tú, ¿cómo empiezas con esto? Esto es tu, tú, ¿vives de esto? ¿Esto es tu trabajo? No. Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente. Yo he trabajado 40, he cotizado 44 años en una fábrica, o sea que... Ya estás curado. He sido el control de calidad de una empresa y, bueno, pues, he vivido de aquello. ¿Y cómo empezaste la vida? Esto ocurrió, a ver, cuando hicimos el choco en Churbiscar, en el barrio, pues, claro, estábamos esperando a que un carpintero profesional traje lo que es la vigueta del fogón que hicimos. Entonces dije, bueno, eso, yo en madera ya había hecho algún pinito de chaval, y eso dije, bueno, eso ya era yo. Y con un formón y con un martillo y con el hacha ya hice, pues, hice la vigueta y un par de decorados, porque están allí, bueno, están en el choco. Y te viste hábil, ¿no? Y no, y un amigo que vio aquello me dijo, oye, me tienes que tapar una ventana que tengo en el caserío, una ventana pequeña de esas con una piedra. Y, bueno, con una piedra no he trabajado nunca la piedra, yo dije, ¿qué te voy a hacer con la piedra? No tengo ni idea de cómo funciona eso. Bueno, quedó así. Pero casualidad, yendo con una escuela de ciclismo de críos, que también en el mundo de ciclismo me he movido un poquito, en Echevarrí, en una feria de esas, donde vio nosotros con la carrerita, y en una feria de esas, había un señor tallando piedra. Y dije, leches. Eso no me parece tan difícil. Y esos formones, esos, los punteros pudo hacer, porque en la fábrica donde trabajaba, pues, trabajábamos con acero, y pudo hacer, yo, esos buriles, hice unos buriles, y le dije, y todos tened suerte. Otro cuñado mío, que trabajaba en una marmolería en la moribeta, y le dije, le dije, le dije, y me dijo, oye, pues, tráeme unos, esos trotos que echéis al container, tráeme unos trotos para que haga y unas pruebas. Y, bueno, y me dijo, me trajo tres trotos, dije, tres, te traigo tres porque se te va a romper el primer trozo, tal. Hice el taponcito de la ventanita de la, me dijo, me pareció fácil, digo, joder. ¿Con la primera piedra o con salte las tres? Con la primera piedra, y la primera, viendo eso, luego otro amigo me pidió también para una casa una cosita, y empecé ahí, pues, le cogí gusto al tema, y empecé a hacer cositas, a hacer cositas, y luego la primera pieza grande ya, pues, hice ya, pues, el escudo que está en el campo fútbol de Igorre, hay un escudo con el escudo del Ayentamiento, Deputación, y el escudo Deportivo Arratia. Y aquello ya, yo compré mi compresor. Perfecto, perfecto. Y empecé a hacer más cositas, más cositas, más cositas. ¿Pero esto a la vez que ibas currando o te curraron después de a jubilarte? Bueno, después de, no, bueno, antes de jubilarme, pero después de la fábrica, pues, venía, pues, pasaba rota en esas cositas, pasa que empecé a hacer cositas, y lo que, en principio, era un hobby bonito, porque empecé a hacer esculturas y cosas bonitas, bueno, luego, todo ello se empezó a pedir escudos, 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 y ya se convirtió en... Escudos para casa, o sea, ya se... En las casas, para fachadas, y de escudos de, como ese que está ahí ahora, pues, de pie, para poner de pie, que tal, se puso de moda también, y ya el hobby se convirtió en currelo, y cuando el hobby se convierte en currelo... Ya no es hobby. Ya no es hobby. Y ya a la pared. Y ahora... Pero si es currelo, pero si necesitas dinero, bien, pero si no necesitas dinero... Bueno, 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 yo ahora ya tengo un sueldo del gobierno que llamo yo, y vivo de eso, y luego, pues, paso el tiempo entre tallar pedritas, entre mi huertita y cositas... O sea, no te aburres tú, ¿no? No, aburres... Y entonces, ¿ya no haces encargos? ¿Ya haces más o menos solo a los amigos, o qué? Solo a los amigos, ya. Solo a los amigos, sí. Y que, entonces, ¿cuántos pedazos, cuántas piezas habrás hecho en tu vida de piedra? Entre las pequeñas, las grandes, las medianas, las esculturas... Solo en escudos igual, hay por ahí cien escudos, ¿eh? Cien escudos, ¿eh? Pero, bueno, y luego, pues, cositas pequeñas, y luego, pues, hasta trofeos, trofeos de danza, de baloncesto, de cosas así, bueno... Pero bueno, ya últimamente estoy haciendo poquito porque ya estoy... Poco, pero bueno, poco, pero bueno. Nada, gracias. Bueno, y esto, y esta piedra, ¿habrá mucha diferencia de tallar una piedra, lo que has dicho, granito, mármol, arenica, ¿no? Mira, solo el sonido, el sonido, la diferencia que vamos a ver, vamos... Antes, bueno, con ahí mismo, bonito, vamos a ver. Hay sistemas de industria también que con el sonido se saben, pues, imagínate, mira, ponemoslo, esto va a seguir... ¿Esto como mantequilla? ¿Larenica o qué? Esto es mucho más fácil que la madera, ¿eh? Más fácil que la madera. Esto es queso. Esto es quesito. A ver, ¿y este sacará otro ruido, este? ¿En este? ¡Ostras! ¿Este ya tienes que ver? ¿Qué piedra es esta? Esto es un arenista, pero tipo mármol, es mucho más dura. Perfecto, bueno, ¿qué? ¿Me dejas a mí aterro un poco? Me dejas en esa, ¿no? Bueno, pues en esa, en esa... Bueno, tienes bordes huecos donde puedas, se vea la droga. ¿Y luego qué? ¿Habrá que ir a la huerta? ¿Habrá que primero comer algo o qué? ¿Que me tenéis aquí currar y currar? Si queréis comer algo... ¿Hacemos un bocadito y vamos a la huerta o qué? Yo soy un mal cocinero, pero tengo en casa a una cocinera que me solucina todas las formas de... La palabra jubilación tiene la misma raíz que júbilo, que es sinónimo de dicha y alegría. En el caso de Ander, su jubilación tiene que estar sobrada de júbilo, con horas y horas metidas en la huerta y a ratos en este taller donde esculpe piedras. Las horas de cada día y de las de casi todos los días del año, Andoni se las pasa entre sus cabras. Son las cabras que dan la leche con las que Arguiñano ya ha hecho queso. Un queso que también ha probado y le ha sabido como los ángeles. ¡Qué maravilla! ¿Qué raza es esta? Estas son cabras murciano-granadinas, en teoría la raza, pero bueno, también dentro de la raza hay varias líneas. Nosotros nos ha gustado siempre la línea murciana, por así decir, ¿no? Que es una cabra un poco más fina. Y, Andoni, ¿el por qué de elegir esta raza? La verdad que en Euskadi no tenemos raza autóctona de leche, porque las pigorris se han seleccionado muchos años ya. Antiguamente se ordeñaban, ¿eh? Las pigorris, ¿no? Hay constancia de que se ordeñaba hace 100 años y tal. Pero se ha evolucionado la carne y entonces ahora mismo no había donde comprar cabritas como para ordeñar. Que tendrían actitud lechera, ¿no? Porque de ganado todo no vale para cada cosa, o sea, no puedes poner a tirar de un carro a una vaca. De las betisu va a hacer queso de vaca, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Se podría, pero no es productivo. No se dejaría ordeñar, no estaría a gusto ya con la lactación, habría muchos problemas. Tienen que tener los animales, tienen que tener un carácter. Como los perros también, cada perro, cada raza es para una cosa, ¿no? Así es. Pero el pastor no va a valer de guía de otra cosa, o diré que sí. Sí, valdría, pero costaría mucho más. Al final hay que buscar la rentabilidad y lo práctico también. Y lo práctico ya, esta es una raza que llevan 50 años trabajando más con ella en Murcia, bueno, en muchos sitios de España también, seleccionándola y mirando ese carácter lechero, ¿no? Ya se ven que tienen bien de ubres además, ¿no? Claro, claro, y todo ello. El carácter lechero es algo como, por ejemplo, estas orejonas que tienen, ¿no? Mucha gente dice, vaya orejonas que tienen y tal. Bueno, pues es un carácter suyo, ¿no? Por aquí enfría la sangre, tiene toda la morfología de los animales. Es por algo, ¿no? Tiene su función, exactamente. Luego, ves que es una cabra que aunque las cabras siempre son estrechas, ¿no? Y estas son estrechas, pero se busca la amplitud de pecho porque entiende que va a tener más pulmón, va a tener mejor circulación de sangre, va a poder producir más leche. O sea, todo tiene suciencia en esto, ¿no? Un porqué. Y el porqué tienen el collar, unos tienen verde, otros tienen rojo, veo que otros tienen blanco. Sí, sí. La icurriña, color de la icurriña. Exactamente, para que sepan que están en Euskadi. Perfecto. El collar marca la fecha del parto, porque solemos hacer un grupo fuerte, paren en septiembre, otro grupo suele parir en octubre y las recrías suelen parir en enero. Entonces... ¿Y eso lo haces queriendo así? Sí, sí. Vale. Controlamos el momento que echamos los machos. Vale. Esta es una raza también, la ventaja también frente a las razas francesas, las razas francesas son muy estacionarias. Vale. Solo cogen macho, pues de agosto a diciembre. Y esta, sin embargo, aunque de agosto a diciembre es cuando mejor cogen, cogen macho todo el año. Si están bien alimentadas, cogen todo el año. Todo el año, todo el año. Vale. Ahora mismo se están cubriendo ya 15 días, la parir en septiembre. ¿Y qué tal? ¿También le gustan los botones o qué pasa aquí? Claro, y las primerizas que parieron en enero, pues parirán el año que viene, en octubre o en noviembre. Vale. Entonces, el collar es por eso, porque a veces llevan marcas, cruza, cambia... Y así tienes más controlado el tema, ¿no? Sí, sí, por saber. ¿Qué pasa tú? ¿Quieres comerme el botón o qué pasa? ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Ey, que eso no alimenta, tío! Pero gusta, pero gusta. ¡Qué maravilla! Bueno, y aquí lo que veo también es que cada vez apuesta la gente más por la cabra, ¿no? Que no era habitual. Sí, estamos viviendo unos años muy bonitos, porque se han puesto muchas explotaciones de cabras, tanto para vender leche... ¡Qué buena! ...como para hacer queso. Nosotros cuando empezamos era un poco drama, porque ni un veterinario no sabía de lo que le hablabas, el tema de nutrición era un desastre, nadie... intentaban alimentar las cabras como las vacas, y eso no era viable, ¿no? Y es diferente que la vaca, seguro, y que la oveja también cambia mucho. Mucho, 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 mucho. Sobre todo con la lacha, igual con otras razas más productivas de leche, igual no se diferencia tanto, pero con la lacha muchísimo, se diferencia muchísimo. Y ahora mismo, tanto es que cuando nosotros empezamos, que yo recuerdo, estábamos en Vizcaya, nosotros y otro, en Álava estaba una granja grande en Arcaute y otro valiente en Murguía, en Ibuzcoa, Tolosa, de toda la vida los da el Dada, unos fenómenos, estaba Iñaki Coroste aquí en Alzaga, en Nordicia, y no estábamos más, seis, seis, te he contado seis. ¿Y ahora hasta cuánto puede llegar? Ahora creo que estamos hasta 19 los que estamos ordeñando cabras, sacando la vida con las cabras. Y ahora, pues tanto es así que hemos conseguido hacer ya hace tres años una asociación que engloba a todos los cabreros de Euskadi, pues un poco para conseguir cosas que son necesarias en cualquier ganadería, ¿no? Pues un control lechero, un veterinario especializado de cabras, un montón de cosas que hacía falta. Claro, para todo. Este año ya hay gente que ha inseminado gracias a esta asociación. Andoni, pues la verdad que maravilla y qué bien estas asociaciones que agrupan a todos los ganaderos y vais para adelante mejor, ¿no? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Pues Oriónac y vamos ahí a ver las pequeñas y vamos a dejar estas aquí a comer el pasto que me están comiendo en la camiseta. Cinco tipos de queso y yogur natural son los productos lácteos que hacen Andoni y Suriñe. Es bonito ver estas historias en las que una pareja sentimental tuvo el sueño de dedicarse al mundo agro y que finalmente fue un sueño cumplido. Es la historia sobre la que se cimentan todas las demás historias de la quesería Asquívil. En Euskalergía, los barrios están muchas veces vinculados a las ermitas. Tanto que incluso comparten nombre. Yoquiñe le ha querido enseñar a Arguiñano la ermita de San Cristóbal y Santa Lucía. Ahora ya sabemos por qué a este barrio de Igorre, sus vecinos y vecinas, lo llaman de dos maneras distintas. Yoquiñe, vaya paseito nos hemos dado. Y aquí, qué paisaje, qué lujo, qué sitio más maravilloso tenéis. Pues yo creo que el sitio más bonito del barrio de San Cristóbal, Santa Lucía, ¿no? Porque estamos en la ermita de Santa Lucía. Fíjate, en su día fue la parroquia de Igorre. Porque la parroquia de Igorre se construyó en 1208 y resulta que esta ya existía. Esto ya existía, es de anterior. Por eso están tan grandotas. Porque no es una ermita de esas pequeñitas. Esto tiene mucha solera, ¿no? Pues sí, sí, sí. Tiene una puerta gótica en la otra esquina. El retablo y todo eso se reconstruyó y se arregló. El tejado también se arregló. Lo que pasa que, bueno, pues lo que es el pórtico, el tejado del pórtico, lo hicieron a Ussolanean. Ussolanean, ¿eh? Pues tiene su esencia también. Ya hace unos años hicieron esto, ¿no? Sí, 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 hace bastantes años, hace bastantes años. Y bueno, pues la verdad, se ha dicho que quieras o no la gente del barrio. Nos gusta lo que tenemos y queremos conservarlo. Y ahí solemos ir haciendo cositas poco a poco. ¿Todavía tiene algo que hay que hacerle? Porque yo la veo perfecta, la verdad. No, no, no. A los años que tiene está muy bien cuidada. Dentro de Ussolanean se hizo una gran labor que levantamos todo el suelo y aparecieron unas losetas y se arregló todo entre nosotros. El sábado solíamos venir. Y el coro también se arregló. Tenemos un chico carpintero, se ha aficionado a la carpintería y cosió toda la tabla. Y ahora nos queda una cosa pendiente, que es la campana. Hasta allá arriba no he llegado yo. Ya, está un poquito lejos. Pues nada, la campana no anda, no anda la campana. Y nos parece que es muy importante porque en su día un cura que tuvimos, Anastasio Azcaray, que le dimos la plaza y le pusimos su nombre, pues nos puso la campana. Entonces la campana tocaba al mediodía a las 12. Entonces para la gente que estábamos viviendo en el barrio, que vivimos en el barrio, al oír la campana, según como anda el viento también se oía más o menos, sabíamos que eran las 12 el mediodía. Es guardilla sala, ¿no? Ya que ha llegado el mediodía. Es angelus y importante. Y luego también otra cosa importante, ¿no? En estos barrios pequeñitos, pues todavía cuando fallece algún habitante del barrio, pues se tocan las campanas y el campayac. Y luego también por las fiestas, que hay misa, que es el San Cristóbal, que es el 10 de julio y Santa Lucía, que es el 13 de diciembre. Y antes, al año, cada caserío solía tener la llave de la ermita todo el año. Entonces se iba pasando la llave de caserío en caserío. Lo que pasa, pues ahora no hay esa costumbre. Entonces, pues nada, nos avisamos por WhatsApp que hay que darle una pequeña limpieza para el día que se vaya a celebrar la misa. Y os juntáis aquí. Nos juntamos aquí. Pues ya solo me queda verla por dentro, que seguro que está chucuna, chucuna, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver qué te parece. Yoquine, bota vos tecua. Es que recasco. Vamos en barroa. Bienvenido, ¿qué está? Bye. Además de su valor religioso, la ermita de San Cristóbal y Santa Lucía ha sido y sigue siendo uno de los centros neurálgicos de este barrio de Igorre. No es de extrañar que sus habitantes la sigan cuidando con todo el mimo del mundo. Cuidar con mimo y con detalle lo que se quiere es uno de los secretos para cocinar la receta de lo que llamamos vida. Ander ya le ha demostrado a Joseba que esta es también su receta. A ver qué más cosas comparte en la mesa. Ander, después de hacer un poquito de piedra, me ha entrado el hambre, ¿eh? Bueno, a mí siempre me entra el hambre, ¿eh? Bueno, yo también en ese asunto soy mejor que tallando, ¿eh? Sí, ¿eh? Bien. ¿Qué? Vaya, ¿esto qué es esto que has preparado aquí con las piriferas estas? A ver, yo soy cocinero, soy malo. ¿Sí? ¿No has tomado tú? Entonces tengo una cocinera en casa que al final las carencias de uno quedan siempre cubiertas por las virtudes de la gente. ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Celia, señora. Celia. E arra, género. E arra, género. E arra, género, género. Guaya. ¿Qué es esto? Los pimitos, los pimitos sí son. ¿Macalao, ves? Sí, me ha calao. Macalao con piperlodis. ¿Piperlodis? Bueno, luego veo también que ya le has dado aquí al ciclismo, le has dado bastante, ¿no? Bueno, en el ciclismo empezamos con el ciclocross de San Guerrero. El ciclocross de Correa empezó en Santa Lucía, además por Santa Lucía. Santa Lucía es el 13 de diciembre. Y fue en diciembre cuando por Santa Lucía se empezó a hacer ciclocross. El barrio no daba suficiente gente para la organización. Y ya empezamos a meternos con gente de gorra, a echarnos una mano, tal y cual. Al final creamos la ciclista, pensando que eso nos iba a quitar Correa, lo que haríamos unas cosas más fáciles. Pero no nos dimos cuenta que la ciclista luego nos generó el triple o cuátriple trabajo más que teníamos antes. Porque ya empezamos con la escuela de ciclismo, ocho corredores, equipo de juveniles, equipo de cantos, equipo de aficionados. Hasta el Murias. ¿Cuánta gente ha habido en el club? ¿Cuántos han pasado por ahí en 40 y pico años? No sé yo. Bueno, nueve profesionales han salido de ahí. Y el ciclocross, el tema, ¿cómo empezó la historia? Pues San Cristóbal organizábamos una carrera de junior, subida a San Cristóbal, que se hacía por eliminación, por grupos, grupos. Y bueno, y un año, sería el 77, no, el 76, el 77, un año vino, en la carretera estaba en malas condiciones y tráfico nos denegó el permiso para hacer la prueba. Y yo, joder. Y nosotros teníamos ya el dinero destinado para esa prueba de ciclista. Y claro, luego había un señor aquí justo al lado de la ermita de Santa Lucía, estaba, no sé yo, barrueta, vivía en amor y vieta, pero tenía que ser yo. Siendo suyo y tal. Y de vez en cuando venía, pues, con gente de amor y vieta. Y un día apareció con Marcos Grediega, que fue presidente de la edilidad de amor y vieta, pues no sé cuántos años. Y aquel, en el bar que había, todos en el barrio, decían, joder, qué sitio más bonito este para hacer una carrera en ciclocross. Nosotros no sabíamos ni, pero justo coincidía que en el mundial de amor y vieta andaba por ahí con la movida esa. Y unos, oye, pues tenemos ahí el dinero que quedó en fiestas, en la carrera de junior. Pues podemos, podemos, destinarlo al ciclocross. Y, claro, el ciclocross, porque a ver, pues eso que cueste tal cual. Ah, eso hay de rarrapa. Y Eusebio, que era mundial, decía, bien, si, venga, pues, si os falta pasta pongo yo. Sí, así, pa' de pa'. Bueno, hicimos la carrera, nos salió, nos gustó. Pues, joder, qué bonito, porque, claro, en una zona rural, pues, una prueba de ciclista, si no es en carretera, pues el ciclocross es lo que cuadraba. Y, venga, pues, vamos, hicimos ahí. El mismo año salió bonito, y el mismo subió, bueno, oye, y, pues, ¿y por qué no hacéis el año que viene internacional? Y, joder, sí, pero el presupuesto, ¿qué? Una internacional, un par de corredores de extranjero hay que pagar. El presupuesto, ¿qué? Si os falta el dinero, pongo yo. ¿Ah, sí, eh? Eso, pues, lo decía siempre, joder. ¿Tuvo que poner? No, tuvo que poner luego nunca, porque siempre buscaba, pues, salía el dinero por donde había que salir, y salía y tal, y de ahí, pues, ya está. Oh, no. Y, pues, sí, pero, oye, y luego empezamos ya, pues, internacional, y a partir de ahí, todos los años, internacional. Bueno, y, Ander, y ya sé que también cuando estuve contigo aquí, me cantaste y todo, que tú ponías, componías canciones para muchos grupos vascos, ¿no? No, muchos grupos no, a ver. Bueno, muchos no, algunos, pero muy potentes. Yo he sido un cantador malo, de los que hacían, de telonerito, pues, cuando les doca, Mayro, y Cominito, Larchundi, Comica, La Boca, todo eso se cantao. Tengo el honor de haber cantado tres años en Mayro Legorreta. Mayro Legorreta era la selección. Y yo hice amiguitos en la Mili en Vitoria, y en Vitoria, pues, con los amiguitos que hice, pues, oye, aquellos me mantuvieron como amiguitos, y tres años estuve cantando de Mayro Legorreta. Y lo de las canciones, pues, bueno, pues, no tengo ni un mérito. Luego, Kemen. ¿Por qué no? ¿Kemen en Zacoytes? No, Kemen me vino a buscar en un festival que hice yo de presentador y cantante, vinieron los de Creación Band, eran así. Oye, me necesitaban a un cantante que habían invertido en equipo, y me necesitaban a un cantante, y, coño, a ver, si les podía echar una mano, y digo, oye, vamos a ver, yo no canto en castellano, porque no suelo cantar en euskera, entonces era un poco radical en ese aspecto. Y con el, con Creación Band, un nombre inglés, que, coño, le cambiamos de nombre y cantamos en euskera, y, bueno, le cambiamos de nuevo, pero, Kemen, que eso, Kemen, que eso, Kemen, que eso, que es la fortaleza, y d'Archo, eh, fortaleza. Y, bueno, y luego empezamos a cantar, pero, claro, yo tenía mis canciones, y las canciones mías, pues, me gustaron a los amigos, y paramos un disco, cuando hicimos el disco, llegó un mes de julio, el siguiente año del disco, el mes de julio, 31 días tiene julio, ¿no? 29 verbenas. Me caché la mano. Tres días sin dormir, yo estaba trabajando en la fábrica, y esto no puede seguir así, en caminosito, pero, bueno, y ahí quedó, y luego quedó. Pero, bueno, la mano y la voz se te ha quedado, ¿no? Y luego, y luego, pues, bueno, ya no, ya, es, a ver, para todos los deportes hay que entrenar, y si no entrenas, ¿y la música es lo mismo? ¿La guitarra es lo mismo? Hay que entrenar también, ¿no? La guitarra te tiene que hacer los dedos, y los dedos, si no, todos los días te duelen, y bueno, y yo ya, yo ya, o sea, no es ni oficio ni hobby, de vez en cuando hago, hago un concierto a las ovejas, pero... Chin, chin, batinco, suregatica, Ander, ¿vale? Comemos el bacalao, el choricito, y luego cantas algo, ¿vale? Bueno, pues, habrá que cantar, habrá que traer la letra, la letra, no me suele saber la memoria, todas esas, bueno, lo que salga, suregatica. Venía Joseba con ganas de sabores y olores de naturaleza rural, y ya lo creo que nuestro sucaldari ha consumado su deseo. Porque lo llamen como lo llamen a este barrio de Igorre, sus vecinos y vecinas, ya sea Santa Lucía, o ya sea San Cristóbal, nada cambia su esencia al ser nombrado de una manera o de otra. Andoni, Yokiñe y Ander han sido sus anfitriones, generosos habitantes de este rinconcito vizcaíno ubicado en el Valle de Arratia. Un lugar que, como todos los que ha degustado Arguiñano, está hecho de historias con sus sabores y con sus aromas propios que les pertenecen a sus lugareños y también al lugar en sí, se llame como se llame el lugar. Y sí, Ander, cantautor y compositor, finalmente ha cogido su guitarra y se ha animado a cantarle una canción a Joseba Arguiñano.